Buenos días iluminadores y DJs, hoy estoy con la actualización de un vídeo básicamente. Más que nada esto se va a centrar en cómo instalar una librería de Magic 3D de este tipo .zip porque es un cabezal spot que tiene algunos gobos que no figuran en el Magic 3D estándar, digamos. Entonces bueno, acá además del archivo .ssl2 también hay archivos de imágenes de los gobos que faltan en Magic 3D. Había hecho ya un vídeo similar para Windows 7 pero ahora con Windows 10 hay un paso que no existe. Así que vamos a actualizar un poquito este vídeo. Estoy acá con el Halo 80LED, este es el figter de Freestyler, esta es la librería de Magic 3D. Si están en Argentina serían estos dos figters de dariuflaige.mitiendanube.com, pasamos al archivo ya que estamos. Precios en pesos argentinos, esto cambia todo el tiempo por supuesto, la inflación acá es una cosa de locos. Tenemos este el figter de Freestyler, esta la librería de Magic 3D. Si están en otro país, lo mejor es esta tienda que tiene los precios ya en dólares, payhip.com barra dariuflaige. Este sería el figter de Freestyler, esta la librería de Magic 3D. Bueno, esto les va a funcionar todo tal cual lo ven en este vídeo si instalaron Freestyler como mostré en este vídeo anterior. Freestyler DMX Pack Instalación Full 2022. Con los mismos archivos que uso yo para Freestyler. Las últimas versiones 4.5 tienen problemas, la 3.6.51 es la recomendable. Se instalaron todo como muestro acá, tienen Magic 3D ya funcionando con Freestyler y Freestyler andando sin problemas. Entonces, para instalar el figter de Freestyler hacen doble clic en este archivo, básicamente les aparece este cartel, ponen aceptar, aparece esto, cierran. Luego, para instalar la librería de Magic 3D tienen que hacer botón derecho sobre este archivo, .zip, poner extraer todo. Y acá tienen que presionar en examinar, vamos a este equipo, vamos al C, doble clic, Freestyler, buscamos Scan Library, hacemos doble clic acá en Scan Library, esto tiene que quedar así, Freestyler, Scan Library. Acá presionan seleccionar carpeta, revisen que esto quede así, C, doble clic, barra Freestyler, barra Scan Library. Y acá ponen extraer. Bueno, hace eso y nada más. En Windows 7, y yo creo que en Windows 10 también antes de las últimas actualizaciones, les apareció un cartel preguntándoles si desean combinar la carpeta American Pro y otra carpeta más, Icon, y después si desean reemplazar archivos. Bueno, acá no pregunta nada, se ve que hace todo de pecho, mal por parte de Windows, pero bueno, así es. Cierra nada más esto, y ahora si nos vamos a Freestyler, 3.6.51, la versión que anda bien, la última versión que anda bien, si tienen un 4 y pico por favor bájenlo como muestro en los videos. Vamos a Setup, Add, barra Remove Fixters. Vamos a sacar estos cabezales con los que estuve renegando. Acá vamos a la carpeta TextShow, y acá tenemos el fixture que acabamos de instalar, Halo80LED, presionamos esta flechita, supongamos que tenemos dos cabezales, ponemos dos, presionamos Add. El primero aquí pone el canal 1, el segundo aquí pone el canal 17, en este caso igual que una consola, si no serían distintos estos números. Clic acá, Start Address 1, clic acá, Start Address 17. En esos canales tienen que poner sus equipos. Por cierto, este fixture está hecho para el modo de 16 canales, casi me olvido remarcarles eso, entonces tienen que verificar en su equipo, en el display, en el menú de su equipo, entrar en la opción Channel Mode, y verificar que esté en 16 canales, si no, setearlo en 16 canales, y presionar Enter para que grabe el cambio, verifiquen que haya quedado grabado esta opción de 16 canales. Acá presionamos Close, y este botón para que muestre todos los paneles. Esto habría que acomodarlo, no tengo muchas ganas, vamos a poner un color, un gobo, y vamos a estirar esto por ahí. Vamos ahora con Magic 3D, vamos a presionar acá, vamos a ver si aparece este cabezal en Magic 3D. Apretamos acá, OK. Vamos a Construction Mode, vamos a agrandar esto, presionamos acá, Add Fixtures, buscamos entonces American Pro. Sí, en Freestyler está en Tech Show, y en Magic 3D en American Pro. Locuras de Dario Freyhe, que no sé por qué hace estas cosas tan raras. Acá tenemos Halo 80 LED, presionan dos veces en Patch 1, 2, porque son dos equipos. El primero en el canal 1, el segundo en el canal 17, presionan OK. Bueno, acá tenemos estos cabezales, vamos a levantarlos un poco. Los voy a tirar para atrás, y los voy a juntar un poco, vamos. Ahí. Modo Usuario. Bueno, listo, ya estaría. Como ven acá funciona el Open y el Close. Esto tiene un AS muy fino, una apertura muy chiquita, 2 grados creo este cabezal. Yo le puse un poco más acá para que se vea algo, porque si no con 2 grados no se veía nada. Pero bueno, acá tienen todos los gobos. Vamos a, ya que estamos a hacer un repaso por este cabezal, vamos a poner el color amarillo para que se note mejor. Bueno, acá están todos los gobos, tal cual o casi tal cual. Este no está exacto, pero está casi que la realidad, ¿ok? Esta lunita por ejemplo no estaba en Magic 3D, este tampoco. Bueno, este tampoco, este tampoco. Había varios de estos que no, este creo que tampoco, que no estaban en Magic 3D, así que bueno. Por eso es un punto zip. Estos son los mismos, pero con el efecto shake. Bueno, y todas estas cosas, funciona todo, ¿sí? Vamos a dejar este, ¿qué sé yo? Bueno, acá los colores también funcionan todos, los Half Colors también. Acá de mitad y mitad también funcionan. Vamos a hacer un repaso como para que vean que está todo hermoso, ¿sí? Y el arcuíris de colores también. Rápido, medio, lento. Lento, medio, rápido para el otro lado. ¿Qué más? Bueno, XY por supuesto, acá no se ve nada. Ahora, ahí vamos. Los movimientos de estos de Panitil. Todo bien. Vamos a poner alguna figurita que siempre les gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué ponemos acá? Bueno, cualquier cosa. Achicamos, tiramos por ahí. On. Y el distribuir. ¿Qué más tengo para mostrar acá? Bueno, el foco. Bueno, así no se ve nada moviéndose. Pero tenemos foco, funciona. No me van a creer, ¿cierto? No, no me van a creer. Lo apago, lo muevo. A ver. Ahí, vamos a hacer zoom. Ahí está. Foco. Desenfocamos el gobo. Funciona. Esto es el Frost. Que bueno, la verdad que el efecto que hace Magic 3D por el Frost. Es malísimo, pero eso sería el Frost. Acá el prisma. Y la rotación. Acá tenemos. Bueno, esto sería Index, ¿no es cierto? Algún ángulo en particular. Y en algún momento empieza a rotar. Hacia un lado. Rápido, lento, qué sé yo. Para el otro también. Eso también está funcionando. Bueno, el flash, no sé si lo mostré. Bueno, ahí funciona. Lento, medio y alto. ¿Qué más? Ah, bueno. Cosas que no funcionan. Este color FX, que ya no me acuerdo qué hace, pero no funciona en Magic 3D. Y el prisma 2, no hay forma de hacerlo funcionar. Funciona un prisma u otro prisma. No puedo hacer en Magic 3D que funcionen los dos prismas. ¿Sí? Está todo puesto para que funcione, pero no funciona. Es así. Es bastante limitado en Magic 3D. Así que, bueno. Espero que les sirva. Si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse al canal para ver nuevos videos tocando la campanita. Si no, YouTube no les avisa nada. Adiós. 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 Adiós.